Buenas, soy Iñaki, mecánico del Bulgor PH y hoy en el día de descanso repasamos todas las bicis de los corredores. Bueno, ¿qué es eso de repasar las bicicletas? Pues consiste en primero lavarlas y luego repasar tanto la tornillería de toda la bici, mirar el detrás de la cadera, el detrás de los tubulares y que no haya ningún problema con tanto enrolamiento como en todas las partes de la bici. ¿Normalmente os cuesta mucho tiempo? ¿Hay que reparar muchas cosas? Si no hay ninguna caída es algo rápido, si alguna caída alrededor tiene alguna caída hay que mirar que se logra la patilla, mirar el cuadro, manillar... Lo que pasa es que todo esté perfecto para que puedan ir a toque al día siguiente. ¿O sea que de día de descanso nada? Bueno, un poquito, a la tarde un poquito más relajado y ya está.